Aquí Fillmore, enterado. ¡Gracias por ver! Y ahora, Fillmore, el episodio de hoy. Los Petirrojos no vuelan. Primer acto, proteger y observar. Y, Mon Ami, ¿tienes los boletos falsos? Aquí están, asientos de primera para la producción musical del Club de Teatro Renta. ¡Genial! ¡Pagarán por no elegirme como el protagonista! ¡Dijeron que yo exageraba! ¡Exagerar! ¡Yo! Creo que no te saldrás con la tuya. Oye, tu acento perfecto se ha ido. Al igual que tú, estás perdido, Mon Ami. Oye, Ingrid, Macbeth va para allá. Esa es la señal. Lo tengo. ¡Alto! Patrullo, Patrulla de Seguridad. Oye, aguarda un segundo. Ese bote es propiedad exclusiva del Club Náutico. Pero no sé ni el dilema, es que no sé nadar. Espera. Detengo. Mi reino por un clavado. Ay, eso es tan... Bien, veamos qué se dañó. Mis botas nuevas, mi radio. Debiste tomar clases de actuación en lugar de tratar de vengarte del club de teatro. Por lo menos, no soy de esas raras personas que se visten de negro y tienen comportamientos extraños. ¿Qué tal si te arrojo de nuevo al lago? Oigan, vengan todos. Albie Clipper atrapó a uno grande. Es el viejo Nicodemus. Por fin es mío. ¡Albie! 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 Oigan, ¿alguien tiene una... ...cámara? Dulces de lavanda. ¿Caracoles? No lo creas. Lo que hay ahí son dulces de lavanda. Descansa hoy, Nicodemus. Mañana será otro día. Es hora de mi fiesta bimensual. ¡Baila llena! El tema de este mes, queso fundido. ¡Qué delicioso, cremoso y sabroso! ¡Ay, Ingrid! ¡Ingrid! ¡Ay, lamento no poder invitarte a mi fiesta! Pero es que eres muy... ...nueva. ¿Muy nueva? Sí, lo siento tanto. Llegan tantos alumnos nuevos y después se van. Que decidí hacerlo por antigüedad. Y esta vez es turno de Jamie. ¿Yo? ¿En serio? ¡Grandioso! Quiero agradecerles a todos esta oportunidad. A mis padres, a la directora Folsom, a mi maestro de modales... ...y más a ti, Jenna. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡De verdad! ¡Qué maravilla! ¿Patos? Son los radios que reemplazarán a los que tenían. Alegre, Teofarren se quedó con los de forma de luchadores. ¿Qué te parecen nuestros radios nuevos? ¿Patos? Patos. Pero yo me encargo. Todos los radios. Quiero que veas esto. Los transmisores Chatmaster 3000 son los mejores. Nuevo. Elimina ruidos, modula susurros y esa prueba de agua. ¿Qué bien? ¿Ya vio el precio, Vallejo? Déjamelo todo a mí. Oye, Fillmore. Si tú y la oficial Third ya terminaron de escoger cortinas, les agradecería su atención. Tenemos una reunión. Apoya a la patrulla. Lo siento, ibas solo a... Oye, Vallejo, ¿es tu carta? ¿Mi qué? ¡Fillmore! Buena atrapada. Gracias. Escucha, no es nada más que una gallina en un cordel. ¡Exacto! ¿Estás bien? Sí. ¿Puedes firmar este reporte de comunicaciones? Genial. Que empiece la junta. Oigan, vean la pantalla. O'Farrell, apaga las luces. Este es el expediente de la Escuela Middle Ex de las Petit Rojos, el grupo más exitoso en ventas de dulces en todo el país. Sabemos que el éxito de las Petit Rojos no es... legítimo. Las hemos seguido por años por eliminar a otros grupos por robarle sus dulces y tirarlos. Pero no tenemos evidencias. Y ahora que encontramos los dulces de la banda en el lago, creímos que ya las teníamos. Hasta que nos dimos cuenta de que ese dulce era viejo. Tenía 10 años. Y los desecharon Petit Rojos que ya no están en la escuela. Pero, algunas Petit Rojos se han jactado de ese incidente. Parece que tienen un sistema que evita que las descubran. De alguna forma se deshacen de las evidencias. Y nunca parecen como el dulce de la banda. Se dice que existe un escondite secreto que hará que las descubramos. O'Farrell, enciende las luces. Escuchen, necesito que alguien se infiltre encubierto en las Petit Rojos y encuentre ese escondite. ¿Señoritas? No puedo. Ellas saben lo que hice en el edificio J. Yo tampoco. No me dejan comer dulce. Yo lo haré. Lo siento, Thurk, pero no tienes suficiente experiencia en esa área. Podría ser peligroso. Ella es nueva, Vallejo, pero es buena. Confía en mí y lo logrará. ¿No hay más voluntarios? Baja la mano, Farrell. Pero ya tengo el uniforme. ¿Y qué se supone que haré con esto? Por favor. ¿Estás segura de hacerlo, Ingrid? Sí. Vete, niña. El columpio está ocupado. Me dijeron que hablara con Melba. Me transfirieron de otro grupo de Petit Rojos de otra ciudad. ¿De qué grupo? El 779 de Meetown. Adiós, Adiós, Adiós. ¿Nichtown, no? Entonces no tendrás problemas en decirnos todos los ingredientes de nuestros famosos y deliciosos dulces. De memoria. Claro. Aceite de soy hidrogenado, jarabe de maíz, azúcar dextrosa, pirofosfato de ácido de sodio, niacinamida, hidroclorido de pirodoxina, goma acacia de óxido de sodio, otilmetoxinamato, metildidromo, glutaronitrilo, poliectilimido, saborizante y colorante artificiales. No es tan mal, pero aún tienes que conocer a la líder del grupo, Malika. Propiedad de las Petit Rojas Rojas ¿Hola? Hola. Necesito que lleven esas espátulas a la calle 12, no 21. ¿Cómo dijiste? No es suficiente. No soy buena dando segundas oportunidades y tampoco quiero oír una más de tus disculpas. ¡Ay! ¿Puedes dejar de llorar? Lo siento, es que no encuentro gente eficiente. Y tú, debes ser la prodigio. Bueno, probemos esa masa gris. ¿Qué te parece? Las chicas exploradoras, las aves norteamericanas y la Sociedad de las Rosas siempre están tratando de meterse en nuestro territorio. No entienden por ningún motivo que somos las mejores. Así que es nuestro deber mostrárselos. Nadie debe gastar el dinero de los dulces en algo diferente. Cámbialo y escribe algo mejor. Ingrid, ¿dónde habías estado todo este tiempo? Por ahí. Bueno, ya estás dentro. Bueno, felicidades. ¿Sabes? Lo único mejor que hacer un baile es... ¡Ay, no! ¡No es justo! ¡No simplemente! Restaurante Candy Jobs. Chicas exploradoras. Fenómenos hacen pan. Segundo acto. Encantadora y peligrosa. Odio cuando huyen. No tiene salida, Cerd. Cuartel de la patrulla de seguridad. Tu escape fue bueno. Doloroso, pero bueno. Me alegra que estés de nuestro lado. Tuve que hacerlo muy real. Y de hecho, sí me arrestaron. Pero no creas que fue divertido. La gran pregunta. ¿Encontraste el escondite? Aún no. ¿Crees que pueda estar en su casa, Club? Vi seis sillas de masaje, una bebida de frutas, un candelabro veneciano que compraron en uno de sus ocho viajes a Europa y premios por los récords rotos de sus ventas de dulce. No obstante. Aún estoy buscando al escondite. ¿Dije que tenían jugo de fruta? Sí. Deberían tomar nota de sus decoraciones. Ah. Ya me voy. No quiero levantar sus pechas. Le gusta ser de las petirrojos, Fillmore. Le gusta mucho. ¿Qué estás tratando de decir, Vallejo? Tal vez algo, tal vez nada. Solo vigila a tu compañera, Fillmore. Escuela Middle Ex. Bienvenida a casa, Ingrid. Oigan, ¿qué hacen aquí? Dándote la bienvenida. Pero no fui a ningún lado. Solo me detuvieron. Sí, pero no dijiste nada, ¿cierto? Vamos, Malika tiene una sorpresa para ti. ¿Todo esto es para mí? Vimos lo que hiciste. No obstante, vimos que alejaste a ese oficial y vimos tus movimientos atléticos y rápidos. También dijiste no obstante. ¿Las grandes mentes hablan igual? Eres reina por un día. Mira, pero no entiendo. ¿Por qué hacen todo esto para mí? ¿Ves todo esto? Todo esto existe porque somos un equipo. Estamos juntas y nos apoyamos, pase lo que pase. Eso se necesita para ser número uno. El problema es que a veces te pediremos que obligues a alguien a pagar dulces que nunca ha ordenado. Y lo tendrás que hacer por el bien del equipo. ¿Entiendes? Entiendo. Genial, sabía que lo harías. Ahora sonríe. Oye, espera. Yo quiero salir. Deja de lucirte. Quítate. Sala audiovisual. Desde aquí hasta el edificio J es nuestro territorio. Vaya, vaya. Parece que tenemos un intruso. Club de recolección de fondos del huracán aficionado. Papel para envolver. Es el mejor papel que hay en el mercado. ¿Qué es lo que buscan? Que te vayas de aquí. Esto es territorio de los petirrojos. Ah, perdónenme. Perdónenme. Lo siento mucho, de veras. Me iré enseguida y nunca regresaré. Compraré sus dulces. Es muy tarde para eso. Ingrid, ¿nos harías el honor? ¡No! Sorprendente. Amo esa técnica. Vi que no dudaste. ¿Sabes a dónde perteneces? ¿A dónde? Justo aquí. Comisionado Vallejo. Cuando es código rojo, buscará a los de anaranjado. Apoya a la patrulla de seguridad. Sí, así es. Tiene que despistarlas. ¿Quieres saber la verdad? No quería poner a Ingrid en este caso. No porque es nueva, sino porque es diferente. No es la chica más popular de la escuela, Fillmore. Oye, Vallejo, tú tampoco. No tiene muchos amigos. Y ahora tiene uno. Tú eres su amigo, un buen amigo, y creí que era suficiente. Pero el punto es que cometí ese error antes. Cuartel de la patrulla de seguridad. Cuando iba en primero de secundaria, tenía una compañera que entró encubierta a los petirrojos. Se parecía mucho a Ingrid. Era inteligente y también era única. Pero al estar con ese grupo, cambió, Fillmore. Traté de sacarla del grupo, pero no pude. Y ahora es la líder de las petirrojos. Malika. No puede ser. Tercer acto. Un lazo roto. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo digo ahora. No quiero perder a Ingrid como perdí a Malika. Creí que las cosas serían diferentes. Que Ingrid sería más fuerte. Es más fuerte. El punto es que no sé si se trata de fortaleza, Fillmore. Malika era inteligente, como Ingrid. Pero, a diferencia de Ingrid, ella pertenecía a varios clubes. Era la líder del escuadrón uniciclo, presidenta de la sala audiovisual. Y también era de la patrulla de seguridad. En ese entonces, las petirrojos la sacaron de todo. Vendió su uniciclo, dejó el club audiovisual, entregó su banda... Y ahora solo tiene una pasión. Las petirrojos. No quiero que eso le pase a Ingrid. Vallejo, eso no le pasará a Ingrid, te lo aseguro. No sé si sea tu decisión, Fillmore. Me reuniré con Ingrid. ¿Tienes un segundo? Ah, claro. Este año me graduaré de la secundaria. Las petirrojos son un gran equipo, pero necesitan una gran guía. Y quiero que tú seas esa guía, Ingrid. Quiero que uses este medallón. ¿Yo? No sé qué decir. Pues no digas nada. Aún hay un examen más que debes pasar para probar que puedes guiar a las petirrojos. Tienes que encontrar el escondite. ¿El escondite? ¿Alguna vez te has preguntado dónde están todas esas galletas, magnetos de refrigerador y velas aromáticas que les robamos a la competencia? ¿En el escondite? ¡Exacto! No queremos que aparezcan como los dulces de lavanda de hace unas semanas. Por eso inventé el escondite. Para que el equipo esté seguro. ¡Qué inteligente! Sin duda fue una de mis mejores ideas. Esta es la llave que abre el escondite. Es la única clave que te voy a dar. Y esto es algo que hice para ti. Para que te inspires. Creí que sería lindo hacer algo en lugar de comprarlo. ¿No es una tontería? No. Es genial. Grabe lo que has vivido con nosotras. ¿Te gusta? Me encanta. Hola, soy yo. Ay, qué tonta. Por supuesto que soy yo. Solo quiero decir que nunca conocí a alguien que fuera apto para suplirme. Pero ya te conozco. Sé que puedes hacerlo. Bodega del conserje. Eléctrico. Armario. Salón de arte. Salón de arte. Ingrid. Sé lo que se siente al tener muchos amigos. Pero no es real. Tú y yo somos buenos amigos. No se trata de la patrulla. Fillmore. Tendremos una discusión mañana a la conferencia del Club de la Pasta. ¿Puedes llevar a Ingrid y ayudarnos? Lleva tu impermeable. Ahí estaré. Autobús escolar. Ingrid. Creo que Ingrid no irá. Solo quiero decir que nunca conocí a nadie que fuera apto para suplirme. Aquí hay algo extraño. Pero ya te conozco. Club audiovisual. Lo tengo. Club audiovisual. ¿Patrulla de seguridad? Hola. Hola. Third. Radio transmisor Chatmaster 3000. Encontré el escondite. Es en la sala audiovisual. Atrás del librero. Ay, sabía que lo lograrías. Sabía que eras la única que podía hacerlo. No puedo ser tu sucesora, maldita. ¿Por qué no? Lo siento. Tú eres una oficial. Ven. Tómalo. Es perfecto. ¿No lo entiendes? Yo también fui una oficial. Pero me di cuenta de que podía llegar más alto. Como tú. Tú perteneces aquí. Somos iguales. Sí. Somos iguales en muchas formas. No somos populares. Tenemos pasatiempos extraños, música extraña. Y nuestro vocabulario es mayor que el del resto. Pero a diferencia de ti, no voy a tomar la salida fácil. ¿Crees que tener todo esto es sencillo? ¿Sabes? Al principio creí que robaban, engañaban e intimidaban a la gente por sillas de masaje y viajes a Europa. Pero no era por eso. Lo sé. Somos equipo. Somos toda una familia. Sí. Porque la familia que intimida juntas se queda junta. Lo siento, Malika. Esto no es para mí. Prefiero tener amigos de la forma antigua o no tenerlos. Bien. Con que así están las cosas. Exactamente. Ahora quiero que me acompañes. Mmm. Mi respuesta es no. Tendrás que pasar sobre nosotras. Oficial. Cornelius Hino Filmore, soy Ingrid. Necesito refuerzos. Arrestaré a Malika. ¡Ah! ¡Ah! Ríndete, Malika. Ingrid, pudiste ser parte de la organización más grande de toda nuestra escuela. Ya lo soy. ¿Qué? Ah, pueden olerlo, amigos. La primavera está llegando. Significa una cosa que es hora de mi fiesta anual de primavera. Y sí, Ingrid, técnicamente aún eres muy nueva. Ah, ella puede usar mi lugar. Ella puede hacer lo que quiera. Iba a decir que esta es una fiesta solo para chicas, así que eso de la antigüedad no aplica ahora. Oficialmente estás invitada. Lo siento, pero tengo otros planes. ¿Qué? ¿Qué otros planes te pueden importar más? Yo reparto amigos. Sus hamburguesas, chicos. Gracias, papá. Pasta para galletas. ¿Sabes qué tan vieja es esa pasta para galletas? Mmm, de 1986. La compramos para un día de las madres. Déjame ver. Harina enriquecida, niacina, mononitrato y amina hidrogenados parcialmente soya y aceites de algodón. Mono y diglicéridos. ¿Quieren que continúe? Mejor no. Con los conservadores que tiene, durará más que la esfinge. Me alegra que vencieras a Malika y no que fuera al contrario. Debí creer en ti, Ingrid. No, no debiste hacerlo. Me alegra que no lo hicieras, porque casi no salgo de esta. Oye, bonito radio. Espera un minuto. ¿No pudiste ordenarlo sin que yo firmara? ¡Reporte de comunicaciones! Shh, calla. ¿Oíste ese ruido? Parece que alguien nos necesita. Eh, cuidado. ¿Listos? ¿Dónde? ¡Filma! ¡T Zum, t zum, t zum! ¡T zum, t zum! ¡T zum, t zum! Gracias por ver el video.